Los edificios de apartamentos El Polo fueron inaugurados en el año 1962 y con el paso del tiempo se han estado hundiendo, evidenciando más de 10 grados de inclinación. Sus habitantes afirman que el paso de los Transmilenios desde que entró en servicio la troncal calle 80 agravó la situación. Pese a su privilegiada ubicación en el triángulo de oro de la calle 80 con avenida 30 o NQS, el valor comercial de estos 80 apartamentos de 100 metros cuadrados cada uno se ha reducido casi a nada, lo que ha imposibilitado que los propietarios puedan vender para comprar en otro lugar. Pero no todo está perdido para estas familias. Cuatro constructoras se interesaron en estos predios y después de un complejo proceso de negociación, los actuales propietarios entregarán sus dañados apartamentos a cambio de otros completamente nuevos y más amplios, ubicados en las modernas torres de 25 pisos que serán construidas en el lugar. Esto como parte del proyecto de renovación urbana del Polo. El área total del terreno para el nuevo proyecto es de 7.000 metros cuadrados. Serán 800 soluciones de vivienda desde los 25 hasta más de 100 metros cuadrados, de los cuales 80 ya están reservados para los antiguos propietarios quienes los recibirán bajo la modalidad de canje. Serán dos torres de última especificación de 25 pisos cada una, tres sótanos y comunicados por 4.000 metros cuadrados de zonas comunes. El proyecto que costará unos 300.000 millones de pesos se construirá en aproximadamente 3 años. Bien por estas familias que después de haber casi perdido su patrimonio saldrán ganando y bien por la renovación urbana de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!